Hola, ¿cómo estás? Te habla María Imelda Cardona de RetoConMaria.com Ayer estábamos hablando de que íbamos a hacer una serie de videos para hablarte acerca de lo que es la prosperidad y acerca de cómo es que tenemos que tener nuestra mentalidad para poder aceptar todas las bendiciones y todas las prosperidad que podemos tener y que Dios nos quiere dar. Para eso entonces teníamos, ayer di unos tips, hoy te quiero dar unos tips para que tengas derecho a esa prosperidad para que busques cómo hacer que la prosperidad te llegue, también tienes que organizar todos tus hábitos, todos tus tiempos y empezar a enfocarte. El enfoque es muy importante cuando se quieren lograr metas, cuando se quieren lograr resultados. Cuando yo tengo resultados, la prosperidad me viene. Eso es, diríamos, automático, pero tenemos que tener ciertos hábitos, ciertas cosas que nos van a ayudar a ser más productivos. Entonces, hoy te voy a hablar especialmente de cómo hacer para enfocarte, cómo, qué tengo que hacer yo para tener un enfoque, para que las cosas, para que yo tenga resultados, para yo ser productiva. Te voy a decir lo que yo hago. Me encanta el Facebook, me fascina. Ahorita, por ejemplo, yo ya entré a Facebook. Me gusta mucho, me gusta mucho colocar comentarios, me gusta mucho decir me gusta, me gusta colocar cosas por decir que sean algo, mensajes positivos. Me encanta eso. Entonces, diríamos, esta es una parte de mis actividades, pero no todo el día yo estoy aquí en Facebook. Yo solamente le dedico, por ejemplo, son las 9 y 29, me estoy aquí desde las 8 y media. Entonces, ya le dediqué un decir media hora en ver los comentarios, en participar, en colocar mensajes, todo ese proceso. Luego, como hablábamos ayer, entonces ya está lo que es la literatura, pero entonces ya cierro Facebook, lo cierro. O sea, ya no entro más a Facebook, ya lo cierro. Entonces, ya luego sigue Reto con María. Para Reto con María, entonces, tengo que hacer los videos, tengo que organizarme, paro el teléfono, lo cierro. O sea, no contesto teléfono, está cerrado, tengo un mensaje. No en Skype, entonces tampoco entro al Skype si me colocan algún mensaje. Entonces, no atiendo ese mensaje. Lo que es el Messenger, todo lo que sea chat, no lo coloco, no lo atiendo. Tampoco atiendo esta parte de lo que es el correo electrónico. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, yo te voy a mostrar. Aquí tengo mi correo, bueno, la verdad tengo 6,963 correos. Me están llegando correos todo el día. Hoy me han llegado ya más de 50 correos. Entonces, eso me va a desconcentrar. Yo le doy una ojeada, decir, miro, digo, bueno, aquí Gerson me mandó un correo, Zoraida me mandó otro correo. Yo, como manejo la bolsa de valores, miro también lo que sea más relevante. Pero no abro todos los correos porque la verdad se me dificulta el proceso. Entonces, no, esto ya no más correos. Entonces, cierro los correos y ya entonces tengo 4 cosas. No contesto el teléfono, no voy a Facebook, cierro el email y no chateo. Esas son las 4 cosas que no puedo hacer todo a la vez. Necesito enfoque para ver resultados. Otra cosa es que no me estén molestando aquí. Bueno, gracias a Dios, mi hijo y mi esposo, pues ellos en este momento no están, están trabajando, mi hijo está estudiando, pero cuando ellos están, entonces ellos ya saben que yo estoy ocupada y que no me van a interrumpir. Es una conversación, es una comunicación que tengo con ellos y ya no me interrumpen. Así es que en este momento entonces tenemos 5 tips para organizarnos, para enfocarnos porque necesitamos enfoque para que las cosas nos salgan bien, para tener productividad. Y tener productividad es igual a tener prosperidad. Vamos a ser prósperos en el sentido de que vamos a tener resultados y cuando se tienen resultados, la prosperidad, eso es parte de la prosperidad. Así es que te dejo, nos vemos en el próximo video y espero que estas palabras o estos tips que te acabo de dar te sirvan para que vos también de alguna manera los puedas practicar y yo sé que vas a tener muy, muy buenos resultados. Así es que te dejo, nos vemos en el próximo video. Que estés bien. Gracias.